Con el objetivo de desarrollar el Consejo Nacional de Seguridad y el recorrido de ciertas obras en candones de la provincia de la Suay, este viernes 24 de enero, está prevista la llegada del Presidente de la República a la ciudad de Cuenca. El día viernes a las 9, 9 y 30 de la mañana, para tener un Consejo de Seguridad Nacional en el ECO 911, un tema importantísimo para analizar las últimas estadísticas, encuestas, tomar medidas, etc., de todos los que conforman el Consejo de Seguridad Nacional. Luego de eso le hemos propuesto al Presidente tener un trabajo también, un recorrido de visita de obras en Gualaseo y en Pauta. En Gualaseo para la Unidad Educativa del Milenio y en Pauta también para el recorrido de algunas obras. En la agenda se le ha propuesto al Presidente en horas de la tarde y noche. Luego de un conversatorio con los medios, el mandatario participe en un acto político. Sí, el apoyo a los candidatos. Como lo ha dicho el Presidente, luego ya de su trabajo, de horario que cumple en su agenda gubernamental, invitaría al Presidente que podamos hacer un recorrido por Pauta, luego por Cuenca, algunas parroquias. Eso está por definirse y en horas fuera de trabajo. Asimismo, el Presidente permanecería en la ciudad para el día sábado 25, en mitad de la cadena sabatina desde una zona de la ciudad. Sí, en el enlace sabatino también que se pueda dar el sábado 25, estamos analizando con todos los compañeros para proponerle alguna parroquia cercana a Cuenca, algún cantón, y que indudablemente aproveche la presencia del Presidente en la provincia de la SUE. La agenda completa de la visita presidencial será emitida en las próximas horas.